Aceptar coquis Aceptar corquis Información del streaming Ah, título, no me sigas En directo Portal 2 Con el mamerto errante Más información del streaming Nos atascaremos en el tutorial Dice Delios, ojito Me encanta que hay gente que vive en mi chat Y eso me encanta, eso me encanta Eso me encanta En directo En mi canal de Twitch Ahora mismo Portal 2 Con el mamerto De chincheto Y voy a poner Una imagen, que yo me he descargado ahora Una imagen Me he descargado yo, que le he dicho Al chat GPT este de Microsoft Que me hicieron una imagen Le he puesto O sea, la imagen que le he dicho que me ponga es Señor de Minecraft Señor de Minecraft Con una pistola de portales Del Portal 2 Que lleva una camiseta roja Y unos pantalones azules Y tiene una amplia sonrisa Y al chat GPT de Microsoft Pues le ha ocurrido esto Tío, en serio pongo Portal 2 Con el mamerto errante En este título Podría entrar en conflicto Con las políticas de moderación De Twitch Es por errante Ah, no, espera ¿Se me escucha abajo O se me escucha bien ya? Hola, bichoval Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora me escucha Ahora me escucha es mejor, ¿verdad? Ah, estaba lejos Estaba lejos Es que estaba mirando así Twitch es gilipollas Le he puesto el inglés y la ha pillado Portal 2 con Tonacho El mamert errante El mamert errante Claro Se me escucha igual debajo que siempre Venga, no me jodas, hombre A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La puerta del tiempo Un momento Ojo Uy Uf Ay, sí Ya estaba Ya estaba ahí Ha sido un poco Que me lo he respirado Ha sido Se me baja el volumen Solo del micro, tío Mira Ahora me vais a escuchar De putísima madre Ahora, ¿verdad? Ahora sí que sí Ahora me escucháis mejor, ¿verdad? Es que tal si me llame ahora Hostias No te pongas tan cerca Que me pongo tontorrón Portal 2 Captura ventana específica Hola, Darth ¿Cómo estás? Portal 2 Vaya en caos Muy buenas Raúl 80 Estupendo Delio dice Directo de estos dos Después de comer ¿Qué puede salir mal? Oye ¿Qué puede ser? Una pregunta, tío Una o dos Es que no se mueve el puto portal Ah, no sé Yo todavía tampoco Yo no lo he puesto todavía Tengo que agregar Agregar Captura de ventana Portal 2 ¿Qué ventana quieres agregar? En vez de mover la cámara En vez de mover la cámara Muevo el recorte Y queda mejor ¿Y no se va a dormir a chincheto Sin hacer siesta? Pues chincheto hace tiempo Ya que no duerme siestas Desde que no malgasta sus noches Intentando vivir de Twitch A esta gente ¿Qué le pasa? Desde que Hombre, chincheto Hay varios capítulos De Mundo Chiquito Que corroboran Que corroboran Que si no duermes siesta Pues te pones tontito Te pones tontito No hay Hay varios Vamos a poner un tuitazo Ahí va Yo he puesto uno ya Hemos vuelto al 201 Claro Esto ya lo he vivido Ah, no Ha puesto solo 201 Yo creo que quería poner 2012 Pero el 2 Le ha pillado cerca El intro Le ha dado al intro En vez de él Sí, y ha dicho Yo qué sé Para qué voy a corregir Si soy igual de vago Que estos dos hijos de puta Sí, total Voy a abrir el portal A ver si a mí Yo consigo capturarlo Portal Portal 2 Portal 2 Ay, me cago en su puta Madre de los cojones El puto valve De los hijos de puta Joder Que asco Que asco El aire en mentiración Un momento Qué puto asco Ahí va Muchas gracias Muchas gracias Delios Por los Gracias Espera un momento Gracias Delios Por los 777 bits Se te escuchaba hablar Mientras se luctabas A la vez Chincheto No sé cómo lo has hecho O sea Ay Dios los gases ¿Oyes la voz de Chincheto? Sí Sí Señor Sí Gondorland Sí Jugar partida cooperativa Gondorland Cooperativo No solamente he escuchado la voz de Chincheto Sino que también estoy Incluso hasta en directando Buenas tardes señor De lo apeluchable Hola Friclista Friclista El Harchas Hola Pater Hola Tengo un mogollón de amigos Tengo un mogollón de amigos En Steam Mira Darth Darth está jugando Pone Darth Darth Estás en el chat Estás jugando ¿A qué estás jugando? Y en el chat a la vez Míralo Míralo ¿A qué aparece? ¿A qué aparece? Es él Es él Pero es que también estaba aquí Darnali Pero Hola Pero Pero ¿Cómo es esto? Oye ¿Cómo? ¿Este videojuego Cómo iba a tonacho? La gamba Perebere Conectado No sé quién es Tengo un mogollón de gente Agregada en Steam De amigos Y ni puta idea Mira Aquí hay una Silviex ¿Te acuerdas de Silviex? Hola Pues aquí está Pues aquí está Pues aquí está Silviex No sé la de años Que hace que Esa chica ni Ni escribe Ni nos sigue Ni nada Pero ahí está Ahí está Ahí está Está mi sobrino Dándole al Spiderman En el portátil Pues escucha Mira a ver lo que hace Tu sobrino Con el Spiderman En el portátil Que se va a quedar ciego Yo también Cuando era joven También le daba mucho Al Spiderman Sí Yo también Oye ¿Qué? ¿Qué? Tío Tengo una cosa que enseñarte Tienes que permitir esto Pero ¿dónde estás, tío? Ah, que todavía no te has conectado A ver A ver El chicheto Estoy viendo tu directo ya Solo veo una silla Solo veo una puta silla, tío Mira esto A ver Espérate ¿Dónde estás? Aquí ¿Eso qué es? Pero es que tengo aquí ¿Qué es eso, tío? ¡Hola! 700 alfombrillas ¿Cuánto? Pero ¿Por qué te la envío a todas a ti? Yo esa no la tengo Han cogido Todas las que no han vendido Todas las que no vendieron Los 10 millones Alfombrillas Que no Y se va Para el chincheto Va a tomar por culo Estoy Hondo Sí, sí, sí Hacía Hacía tiempo Que no vendían Ni una puta alfombrilla más Y han dicho Chachi, chachi, chachi Mándales al chincheto Que se joda ¿Habéis visto este? Y aquí las tengo, tónacho Mara mía Hay puertas Muy bien, pues nada Oye, ¿qué? ¿Te conectas al Steam este O qué, macho? A ver, esto tenemos que hacerlo De manera Que yo tengo que ser El uno Y tú el otro ¿Vale? Es que no sé qué está haciendo Es que ¿Habéis que se ha suscribido? ¿Habéis que se ha suscribido? Uy ¡Bicho Bal! Hostia, Bicho Bal Bicho Bal sé quién es Y basta Bicho Bal No os suscribáis a mi canal Que yo no hago directos De forma habitual Suscribíos al canal de tonacho Pero entiendo Y sospecho que Bicho Bal Está ya suscrito a tu canal Así que Pues Hola Fuen28 ¿Qué tal? Este, sí Basta96 Gracias por los 54 meses 54 meses Suscribidos Chincheto Fuen28 Me saluda Todas las putas mañanas Yo no sé qué le pasa A este ser humano Sí, a mí también me saluda Todas las putas mañanas No falla O sea, yo no me voy Pongo mis buenos días Y no me tomo el café contento Si no me saluda Fue en 24 Que tengo a Chincheto bajo Que se escucha a Chincheto bajito En mi stream Pues no lo puedo arreglar Bueno, puedo subirle el volumen aquí un poco Al 100% Ya está Chincheto ¿Cómo? Habla Habla Hola, queridos amigos ¿Qué tal estáis? No, 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 no Tengo que bajarle el sonido Tengo que bajarle De aquí, de aquí No, no, que me he pegado el micrófono De aquí, de aquí Ah, vale, vale, vale Jugar partida cooperativa Cooperativa estándar Buscando amigos Amigos Pero tú no estás conectado en... Con Hatcher Ah, me vas a invitar tú ¿Me invitas tú? Espera, ¿el que invita quién es? ¿El alto o el peco o el gordo? No lo sé Yo siempre invitabas tú a esto Así que yo creo que el que invita es el gordo Vale, vale, vale Venga, pues estamos Pero no me sale la invitación Ya nos hemos atascado antes de empezar ¿Estás in-game? Sí, sí, estoy en game Pues entonces, espérate Bueno, invitar al grupo Espérate Invitar a la sala de chat Tío, o sea, ya nos estamos atascando aquí En serio Estebón, tío, va a dar por los 20 meses Escúchanos Si nos hemos atascado antes de empezar Mal, ¿eh? Un momento, un momento Un momento Ahí atrás Ay, chincheto Salir Un momento A salir, salir Espera, espera Invítame tú, por favor ¿Te invito desde Steam? Sí, sí, sí Desde Steam Sí, sí, sí Aquí, mira, chincheto Le digo Portal 2 Remote Play Together No, esto no es Intercambio, administrar No Pero tú estás jugando Y se me uno a ti ¿Y qué? Es que no me he dejado unirme A mí tampoco me he dejado unirme Ah, claro, porque no estamos jugando Pero a ver Dale, a jugar partida cooperativa Empezamos pronto Jugar partida cooperativa Cooperativo estándar Vamos, Nacho Buscando amigos Ya deberías Ahora, aquí deberías salir Pero ¿por qué no sales? DART, gracias por esa Prescripción Voy a gastar el plan de este mes En esta alineación de astros Que se produce cada mil años Gracias, DART Escúchame No te veo en mis amigos Estás conectado Me has borrado, cabrón Estás conectado Enlace de chincheto Ah, es que a lo mejor El que no está conectado soy yo Ah, sí, sí No, pero tú no Tú no Tú estás Hace dos horas Tú no estás conectado Que no, que no, que no Que estoy, que estoy Si estoy dentro del juego Y tengo aquí Mira, te voy a escribir Los amigos, los amigos de Steam Tú estás, tú estás invisible o algo Ay, espera, no, no, no Espera, espera Hola Ala Claro, mamerto Invítame tú a mí Ala, ala, ala Ahora sí Ahora sí Jugar Ahora sí, ahora sí He aceptado He aceptado una partida Ah, no Le he enseñado a espíritu Tienes que volver a hacer Espera, espera Que luego Que luego Es que he tenido chat cerrado Claro, claro Jugar partida cooperativa No, lo tenía cerrado Ahora sí que estás Gilipollas Es que me cago en la leche Te he invitado Ahora sí Invitado Entonces yo lo de aquí No, espera, espera Todavía se me ha invitado A jugar, jugar No sé No sé qué hemos hecho Yo tampoco No sé ni dónde coño estamos ¿Qué ha pasado? Ay, ahora ¿Quién soy yo? Espero, por favor Espero ser Primera partida cooperativa Si tal Hay que cambiar Y hay que hacerlo Sí, sí Si tal Hay que hacerlo al revés Porque Chinchetto tiene que ser Uno y otro que sea el otro Adivinado quién es quién Es que 2012 Se atascan en el tutorial 2023 Se atascan en el menú Amigos de... Somos unos putos Un normales Se acerca un trender hype En mi este Yo creo que en mi vida He hecho un puto trender hype Ah, yo también El mío se acerca Pero no van a llegar Porque quedan 30 segundos Esperando a tu compañero Me pones esperando a tu compañero Sí, yo también Pero si yo estoy aquí ¿Cómo me estás esperando? Yo te estoy esperando también A ver si cargo ¿Estás esperando yo? Eh... Creo que es una bloqueada ¿Esto puede ser? No, no, no Dejadlo que está cargando No toco nada Vais cada vez a peor Vais cada vez a peor Vamos Esta tecla de... De racer Que tiene lucecitas No, un huevo Uh, The Wario Gracias por los 42 meses Aquí, gente Aquí nivel, eh Aquí nivel, eh Aquí nivel Escucha, trender hype Nivel 2 Vamos ¡Vamos! ¿Quién soy yo? Mírame No, hay que salir Hay que salir Creo que es porque te he invitado yo Y has aceptado tú Es por eso Invítame Invítame desde el menú de Steam Anda Desde los amigos de Steam Oye, ¿Cómo os hago yo de aquí? Pues salir Yo le he dado Pues yo le he escape y salir Me he intentado conectar con el servidor Claro, es que me has dejado aquí abandonado Ah, porque te he dejado abandonado Espera un momento Autodesconectar en 15 segundos Tira el dedo Uh Eh, yo creo que Algo se me ha soltado en casa Porque suena un ruido un poco raro, eh Sí, uff Pues mira, se te ha soltado en casa Y huele en la mía Así que fíjate ¡Pfff! ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala, que tengo 81 espectadores! Espera, espera, calla, calla Calla un momento Calla, calla, calla Esto que mierda, eh Muchas gracias, Dart Por los 666 bits Tengo probablemente La mejor alerta de Twitch De... De todo Twitch Chincheto ¿Cuál es? Mi... 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 Es que lo acaba de dar Dart Pero son... ¿Pero explícamelo? Es la canción de... Es el rigroll Pero con un pedo mío Joder, venga, Dart Aceptar tú Oye, gracias La... La mojarra Mojarra Por los 10 meses Ay, espera, espera Que no me sale Aquí, Portal 2 Jugar Vale, ahora me dice que está... Está en ello Está en ello Donacho, compañero de investigación Iniciando partida cooperativa Donacho, piratas o malí O no sé qué Eso es Soy compañero de investigación No piratas o malí Hijos de puta Ahora me pone Chincheto 77 Compañero de investigación Todavía hay gente que me pone Chincheto, piratas o malí Y yo pienso Tío, eso no es de hace 14 años ya Pregunto, eh Desde mi... Sí, pero no... Pero ya no solo eso Sino que es una broma interna Del chat de Johan Es que no lo entiendo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Esto cómo era? Era con la F, ¿no? Con la E, con la E Te saludaba ¡Holi! Eso es para hacer las cuentas atrás Y esto Yo no me acuerdo Como era eso Un momento Pero es que nosotros ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo era, cabrón? Toma ¡Hijo de capón! Oye, Teracho ¿Tienes tu muñequito a mano? Eh, no, no Lo tengo arriba Pero esto ya no lo hemos pasado ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el shift no! Dios, que eres un puto inutile Le he dado Le he dado el shift Como en Minecraft Como un gilipollas Pero escucha Este ya no lo habíamos pasado, ¿no? Calla, calla, calla Ahí va Claro, pero No, no Venga, hasta luego Salta por ahí, anda Chincheto A ver, un momento, un momento No, pero vamos a empezar Al número uno, ¿no? Entiendo ¿Y cómo reseteamos esto, tío? ¿Se puede resetear? ¿Alguien sabe cómo resetear todo? Para empezar desde el cero ¿Alguien lo sabe? Estoy mirando a los lados como ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Desastres evitados ¿Alguien nariz? ¿Alguien lo sabe? No, por favor, eh Cuando entras, puedes seleccionar De dónde empezar Igual, desde dentro de cada cámara A ver Si, coño, cachondos Eso ya lo sabemos, joder No me jodas Ah, claro, esto si no, pero O sea Claro, pues empezamos Uno, uno Pues venga ¡Ay, no! ¡Gilipollas! Es que es tonto, colega Es que es muy tonto, tío Es que es muy tonto, tío Se me había olvidado Yo estoy enemiando Se me había olvidado Se me había olvidado Que estaba arriba Métete mi portal Anda, métete ahí ¿Cómo corro? ¿Cómo se corría aquí? No, gilipollas Si me meto No, pues si me meto por el tío También me mato Que lo pone ahí A ver si a ver si te caes Soy tonto ahora Joder puta Hala, desmontado Me salieron Mira cómo corremos Parecemos dos gilipollas Es que estoy segurísimo De una cosa tan macho Estoy segurísimo De que los comentarios Que hicimos en su día Fueron exactamente los mismos No lo sé No me he visto yo el No me acuerdo No me acuerdo Pipa, 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 pipa Ay, 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 ay Que se atasca A ver, espera, espera Para humanos Para humanos Para humanos En equipo Voy a poner un portal aquí Ah, paso, paso Piso, piso Piso, piso Piso Vení, vení para acá Yo puedo ver tu vista Y todo Desde mi Vení, vení Vení por el portal Boludo ¿Por dónde? Claro, métete por la puerta Claro, porque voy a pasar por el portal Si puedo pasar por la puerta Chinchento ¿Eh? Ah, no, ahora yo por aquí Ahora yo por aquí Ah, no, 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 no Espera Pasa tú No, pasa, pasa Pasa ¿Dónde estás? No, gilipollas por la puerta Vale, vale, vale Pero voy a pasar por el portal Sin normal Tengo aquí, tengo aquí Uy, 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 uy Tengo aquí, tengo aquí Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ábreme un portal Sí, ahí, ahí Morao, morao, morao ¿Cinchento? ¿Logas? VAMOS Pero que no hemos pasado la primera VAMOS Lo hemos hecho Lo hemos hecho Y sin morir VAMOS Porque tu muñeco camina como si tuviera 39 meses ¿eh? Ojo Porque tu muñeco camina como si tuviera Jordan colgando el aro Tonacho, es verdad Si es verdad Porque a lo mejor lo tiene Dice Shire2000 Con todas las razones del mundo De que hace las tonterias no cabe duda Gracias Bien Ojo Claro Esto era ácido ¿verdad? Venga pasa para allá Voy Tu confía en mi por las tareas con la E Azul recibe 5 puntos de colaboración científica Otra vez Ya 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 Pero escucha no te vayas sin poner un portal aquí antes capullo Ah Ah claro 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 Espera Voy a poner aquí el amarillo Espérate Hazmelo Ábreme Ay no pero por los lados por los lados Ay no da igual da igual lo puedo poner aquí Ah pero tu no puedes pasar No espera espera Pasa Pasa por el portal No no me quites ese Pasa por el Chincheto pasa por mi portal Por ese Ah 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 Puto genio chaval Los putos amos Hola Ardase buenas tardes Hola Ardase Buena tarda Mira 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 agachao Titta 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 ee torres serio muchas gracias Que hace eso? Yo tengo ni puta idea Vale alas al botón Espera que estoy bailando Como se le daba al botón? Con la No cae nada Ah no, pero aquí hay tiempo, aquí hay tiempo, aquí hay tiempo, aquí hay tiempo, escucha, escucha, ven aquí, ven aquí, para, 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 mira, la luna Ese es el botón de la luna, y ahí está el tiempo de la luna, hay que darle a todos los botones rápido, chincheto Este es el botón de la X, este es el botón del puntito De ángulo X Da igual, da igual Un momento, un momento, yo me encargo, yo me encargo Yo del tanga Tú del tanga, pero aquí hay que hacer cada uno uno Pero yo me encargo, pero escucha, yo me encargo del tanga y de la X Y tú, y tú pones un portal al otro y te encargas del otro Le doy al tanga 3, 2, 1, eh, 1, 2 Go, 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 dale Una pelota Déjame cogerla, déjame cogerla, no, déjame cogerla Hijo de puta Es verdad, tengo un gorrito ¿Un gorrito dónde? Míralo Tengo un gorrito ¿No me ves el gorrito? ¿Tú no me ves el gorrito? Tienes gorros, gilipollas ¡Que tengo un gorro, gilipollas! Mira mi gorro ¡Mira mi gorro! ¡Ay! Yo me veo, yo me veo con un gorro Sí, sí, monísimo Dice José Mira, espera, espera A ver el gorro Espera, espérate Déjame andar Hijo de puta Espera, mira ¡Eh! ¡Ay! ¡Tienes un cubo de compañía! ¡Ay, qué cuqui! ¡Por favor! Así puedo hacer zoom Puedo hacer zoom Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Dice... Chico, la ruletilla y el ratón Puedes hacer zoom Dice José Te he puesto en la tele Y no sé si me estoy arrepintiendo José, sí Si está su familia, igual, ¿no? Seguramente sí Te puedas arrepentir de esto Pobre, pobre, pobre Estas pruebas podrían ser letales Sin la comunicación Sin trabajo en el equipo Y el respeto no son constantes Pero esta será un interesante Déjame desconerla Ese hijo puta Cáscalo ahí Ven y... ¡No! ¡Hijo puta! ¡Para! Ponlo, ponla Ponlo al otro lado Venga tú, Nacho Que estamos en el speedrun Vamos Ah, sí, sí, speedrun Speedrun Venga, pon ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Mahumi Mahumi, gracias Es como si no hiciera 10 años del portal Hace 10 años que... De esta mierda ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, no, que no pueden hacernos nada Ah, no, que está el cristal Que está el cristal Que está el cristal Voy a por él Voy a por él Los mato, los mato Venga, 3, 2, 1 ¡Dales! Morir, putas Monstruos Monstruos Buena, buena, buena No me dispares a mí, gilipollas Que no, que no Que voy a... Voy a eso, voy a eso Destruirlos Forma parte de la prueba Son tan poco importantes Trachín, tienes que... Tienes que... Está fatal eso ¿Puedes coger? ¿Qué? ¿Puedes... ¿Puedes... ¿Puedes disparar ahí? ¡Ah, ah, ah, ah! El... No, tú no, gilipollas El... 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 ¿Lo puedes revirar? ¿Para otro lado? Vale, a mí no, capullo Vale, ahí Quieto ¡Vámonos! Bueno, pero ¿qué has hecho? Buah, ser un genio, chaval Pero escucha, mente, galaxia Escucha, que yo veo... Que veo Matrix, tío Que yo esto... Yo no estoy viendo el juego Yo estoy viendo letras verdes ¡Ah, ah, 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 ah! Hostia, que tonto es No estoy... Soy yo, soy yo, soy yo Que no... No sos vos, soy yo Soy yo Soy yo Yo no veo el juego Veo letras verdes, dice Es verdad, tío Yo... O sea... Trasciendo el... 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 Creo que es el gaming Yo veo... Veo el C++ escrito por detrás Estás viendo un tutorial mientras tanto Eh... Pues mira, no No, porque... Porque se pone... Por favor, tonadá el speedrun ¡Ay, yo tengo una banderita! Pero serás tú No, yo no la veo No, yo no la veo No, yo sé que tengo una banderita A ver, hay que buscar... Pisaí Los dos, los dos a la vez Los dos a la vez Ah no, eso es sube y baja Vale Eh... Me acuerdo de esto Ve tú Ve tú Ve tú Para allá Venga, ve tú Para allá Yo me acuerdo Me acuerdo también de esto Me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Ya, ya, voy, ya, voy Ya no lo hago, no lo hago más No lo hago más Que me acuerdo, que me acuerdo Que me acuerdo, que me acuerdo Que me acuerdo No, ya está, ya está Perdón, perdón Que me acuerdo No pises, eh No, no, pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Dale para abajo Ah, sí, para abajo Tienes que bajar a por... Sube, sube Por aquí Dale Quietor Ah, quieto Subo Ya, estoy Vamos Dale Eh, dale Quietor Dale ¡No! Dale para abajo Mongolo Es verdad, es verdad Es verdad Somos los putos ambos, eh Y esto habrá que ponerlo aquí, claro Eh, hay que disparar esta mierda ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que dispararlo? A ver No sé dónde está ¿Está por ahí? Ah, está ahí, está ahí, está ahí Ah, está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Eso, 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 eso ¡Oh, no! ¡Olé! ¡Olé, oscaracole! La puntuación final Reflegará todos los aspectos de vuestra actuación Por ejemplo Azul Acabas de perder dos puntos de asesoramiento Oiga, vamos, vamos, vamos Un poco de salte de mi cabina, gracias Gracias Eja, hasta luego Tío, lo tengo aquí al lado el muñequito que me regalaste cuando... En Valencia Ah, yo lo tengo en su caja guardado arriba Venía en caja Venía en caja, cabrón No, venía en una caja, en una funda En una... Sí ¿Asur? Sí, 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 tú se la quitaste hace tiempo Puede ser Dos puntos menos para Riven, que lo dice uno Sí, parece... Vale, quieto, quieto Vale, aquí tienes que confiar en mí Yo te moveré unas Y luego otras Portales Yo lo voy a subir mucho, eh Chincheto, para que dé tiempo Tienes que poner un portal ¿Dónde? En un sitio Ah, no, espera Primero aquí, primero aquí Tienes que ir primero aquí Aguanta, chinche Aguanta... Sigue conmigo Métete, 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 métete Métete, métete, súbete a la plataforma Corre a la plataforma Es que me va a matar el cabrón No, tú pon dos portales Pon dos portales Uno y pon el otro Vale Atento, eh No me des con el rayo mortificador, por favor Hijo puta Tío, para, para que me destroncutas Dale ahí Hostia Eso, 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 eso Lo voy a subir mucho, eh Tienes que aguantar, eh Sí, sí, sí Aguanta, aguanta Aguanta ahí, eh No, no, no Espera, espera No me mires así Aguanta Te voy a dar tiempo para que, para que pulses, eh ¿Puedes, puedes? Dale, 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 dale Más emoción, más emoción No Qué puta Más emoción Eh, eh, eh Ah, vale, 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 vale Ahora qué Ahora tienes que ponerme un portal Bueno Bueno, pues cruza No, no Tienes que, tienes que quitarte del otro Ah, claro Me tengo que quitar Me enchufo este Ahí Voy Ah, pues, muy bien Oli Putos amos, eh Putos amos, eh Ole Ole No seremos Jodiamente buenos Somos Excelentemente buenos Y no me acuerdo Y no me acuerdo de nada Hola Estoy en directo En Twitch Canal Señor Chincheto77 Me estoy pasando portal Con tonacho Os esperamos Siempre con alegría Ay Una prueba creativa Chincheto Como mundo chiquito No, no, no Es que es un normal Y ya está Y no tiene más Espérame, espérame Espérame, calla Calla, coño Eh, se puede saltar aquí Ah, no, no Espera, espera ¿Dónde se puede saltar? Aquí Espera, para acá, ¿no? Pero tonacho, por favor Que bien lo que acabas de atacar Gilipollas Bueno Ah, no, no Pues por aquí no es No, pues Hay algo Es algo con esto, eh Ah, ah, ah Lo veo Eso 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 Venga, coge el disco Méteselo ¿Dónde está el disco? ¿Has dado un logro? ¿Pero te has pasado esto? ¿Pero dónde está el disco? Claro no Estará aquí Eh Ahí ponemos un portal aquí Esto hay que abrirlo Ah, es esto, es esto, es esto Es esto Lo he abierto, lo he abierto Espera, tolay Ah, no Hay que mantener Aquí a la vez Una Dos Dos Putos amos, eh Puto genio No Ah, mira Que guay Lo he hecho Pues he pasado yo He pasado también Tengo tiempo ponerlo Sí, claro Puedo pasar los dos Mongolino ¿Y dónde estás tú? Ah, está ahí el disco No, pero dámelo a mí Dámelo a mí ¿Qué pasa Nacho, tío? Aquí el disco Toma el disco Deja que lo ponga yo Deja que lo ponga yo Que hijo de puta Si estoy aquí detrás imbécil Oye, ¿cómo se quita los portales? Eh, con la X Que puta es ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hija de puta es, tío? Ay Dios Ay Ay Con alt F4 Quita los portales Chincheto ¿Quién es el gracioso De tu chat? Dice ¿Se lo terminaron hoy? No, hombre El tutorial No, pero es que el tutorial No lo hemos saltado Porque Claro Hemos hecho eso Hemos hecho eso Donachin Lo hemos hecho entero Al dos Al dos Ay, cabrón Ay, qué susto me has dado Pero, tío Nacho, yo no soy como tú No te voy a putear Venga, vamos Peludo Vamos para allá Estamos en speedrun, ¿no? Nacho Sí, 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 sí Espirran, espirran Espirran No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Es lo que decía Es verdad Leti Leti me lo ha dicho Me lo ha recordado No me lo ha recordado No puedo, no puedo, no puedo Eh, eh, me han hecho en la raíz Con un total de un participantes Gracias, Jordi Que harías sin tus participantes Otras gracias Lánzate Lánzate, lánzate No, pero tienes que ponerlo Lánzate Que sí, que lo pongo arriba Que lo pongo arriba Tú lánzate Espera, espera, a ver Lánzate ¿Has visto? Ahora yo hago lo mismo Y me los pones tú Me los pones tú Que yo me, que Una, dos Putos amos Los amos, los amos, los amos Chinchito, hemos madurado Nuestras mentes son diferentes Somos otros Somos otros Somos otros Somos otros Somos otros Allí arriba Yo, mira, ahora puedo lanzarme No, escucha Ponme uno aquí Te pongo yo Y yo te voy arriba Voy arriba, voy arriba Que voy, que voy, que voy Me dio un lustrío Vamos ahí Pues volve He abierto algo Y ahora yo como me lanzo, chacho Yo te lanzo Yo te lanzo Yo te lanzo Espera, espera, espera No, me lanzo yo aquí Métete, súbete, súbete No, pero tienes que ponérmelo ahí Súbete, súbete Que sí, que sí Súbete Pero tú llegas a ponérmelo ahí Súbete, súbete ¿Dónde? Ah, no, no, no No te lo puedo poner Ahí, ahí Espérate, espérate Entonces, ponte tú abajo Escucha, ponte tú ahí abajo Claro, claro A ver Y ponte el otro Ponte el otro Ponte el otro Eso, eso Entonces tú entras por ahí Y ahora ya, eso Ahora tiras Agui Y ya puedo bajarme, ¿no? Sí Estamos en speedrun Los ambos No, no, no La experiencia es un Gladys Estoy harto de chillar Dice Hombre, el tutorial ya lo hicieron Por supuesto Se acuerdan de todo Se acuerdan, dice Dice Pero ¿cómo se van a trolear Si ni siquiera Si ni siquiera saben lo que hacen? Que hijo de puta Ah, vale Tienes que saltar Yo salto Ahí Vale, tonachín Espera, espera, espera Quieto, quieto Voy Vas a coger Toda la puta velocidad del mundo ¿Vale? Hijo de puta No, cabrón 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 Pensé que le hacíamos bien Hijo de puta Es que he ajustado mucho Claro, tienes que darle Tienes que darle Claro, es que le he dado O sea, si estaba abriendo Te lo prometo Si te estaba viendo yo Por la pantalla mía Que no Ay, qué hostia Dale ahí, dale ahí Dale al botón Dar botón ¿A qué botón? Ah, este, este, este ¿Aquí? ¿Ahora qué ha salido? Ah, ah Te voy Ay, el karma Vale, te recuerda Que tienes que poner Sí, 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 sí El rojo El rojo El rojo Venga Preparado ya, eh Este punto de potar Tío, eres un cabrón Es que hace falta A ver, hay que hacerlo Ya está, venga Yo lo hago Venga, venga Venga, ve para allá Venga, a ver si se aclara El nene Uy Casi, eh He apurado, eh Casi me reviento Al cabrón Yo antes pensé Que pasabas tú también, eh A mí también, joder A mí también, joder Los viejos tiempos Qué puta es Gladys Y cómo va a hacer Cómo va a hacer yo directo De esto a la vez En TikTok, tío Eh, ni puta idea No puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede No lo sé O sea, yo sé que Desde mi móvil Puedo hacerlo Pero No puede, no puede, no puede Pues jugar con chincheto O sea, es lo Es el inferior A ver, un momento No, chinche, chinche Aquí, aquí, aquí Métete aquí Métete aquí Que te llevo Ah, vale Aquí tengo que pisar Para que tú recoges alguna mierda Pero, ¿por qué te has bajado tan abajo? Claro, chinche, chinche No, no, no Yo sé cómo es Yo sé cómo es Sube, sube Métete ahí Métete ahí En mi En mi movida Métete, métete Confía Confía Coge velocidad, eh Me va a matar No, ¿has visto? No te ha matado Ah, no Me va a matar Que cabrón Ahora tú recoges Y te vienes Fíjate Vale, quieto No, hijo puta Pero, tío Es que eres un puto cabrón Que no, que no la coma No la coma Venga, ya está Ya está Venga, va Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Enchúfate, enchúfate Enchúfate Es que Tío, es que era demasiado Me vas a estar puteando toda la vida No, no, no Es que era O sea, desde el año Desde el año que hicimos la mil Ibas a estar puteando ¿Puedes, por favor, pisar esa puta? Es que era muy fácil, joder Es que era muy fácil, joder Ahora tú arriba Venga Somos los putos amos Somos los putos amos Arriba, arriba Nos vamos, nos vamos ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Lo escucha Pues los mejores Pues los mejores Hostia Sí, es que es lo peor Lo peor es que sigo confiando en este cabrón Pero es Por el portal con la pelota Sí, sí, The Wolf Eso lo teníamos clarísimo Hola, Alberto Dice Sire 2000 Que eres peor que yo, Nacho No que seas peor jugando Sino que eres peor personas ¿Sabes? ¿Cómo? A ver, a ver, aquí Yo, yo Venga, salto yo Voy, voy Es que eres muy tonto ¿Qué has hecho? Pues chincheto Que me estaba yendo Hacia un lado Al barrio ¡Ay, no! ¡Ay! 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 Venga Espera, si te he equivocado Voy Tenía que darle Tenía que darle Espera ¡Ay, qué vértigo! Ahora, 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 ahora ¡Uno! ¡Vamos arriba! ¡Le he dado, le he dado! ¡Ah! ¡Ah! Ahora el otro ¡Un, qué peste! Pero escucha Los peores proteicos Ah, no, no, no Ya sé lo que vamos a hacer Buah, vas a flipar, ¿eh? ¡Ay, qué peste! Vas a flipar, ¿eh? Va, primero Venga Pulsa Pulsa ¡En el otro, en el otro, en el otro! Pulsa, pulsa, pulsa ¡Le he dado, le he dado a los dos! ¡Le he dado a los dos! ¡Sí! ¡Puto genio! ¡Pelotas! ¡Pep! ¡Buah, chaval! ¡Pip pop, piro, 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 piro! ¡Vámonos! ¡Calla, calla! Voy a hacer un juego difícil, por favor, en esta puta mierda ¡Calla, calla! ¡Valve! ¡Es que voy a caca! ¡Cómeme la polla, GameNewel! ¿Sigue vivo GameNewel? Pues igual le ha dado siete infartos ya Maxi... Maxi... Maxi Damián ¿Qué recuerdos de verlos jugando en el portal? ¿Eso que ha sonado así o la silla? Cuando se me quedaron en el tutorial y no salían No, no, me tiraron peo O sea, me tiraron peo Me tiraron un buen pedo, además Huele muy mal, ¿eh? Es que ni siquiera me quedé al final del anterior Es que eres muy proteico, tú, ¿no? Estaba segura de que la superaríais Vale ¿Viríais dónde estaba? Estaba afuera mirando a un ciervo de arsal Ni siquiera os interesa el exterior No, me interesa una mierda lo que estás diciendo, Glados Digo Gladys Glandys Glandys, mamás Voy, ponme el otro, ponme el otro Ponme el otro, ponme el otro Ponme el otro ¡Vamás! ¡Ay, qué hostia! Me lo tenías que haber puesto dos Voy, ¿eh? El segundo me tienes que cambiar ahí arriba ¿Dónde? 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 Ahí arriba Pues desde aquí, Chincheto, desde aquí llegas Venga, venga, venga ¿Desde aquí llego, seguro? Ah, sí, llego, llego, llego Venga, dale Vale, lo hemos intentado A ver, otra Ah No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver Desde ahí saltas Y te fostias ahí Ah Ah, pues ya estás Eh Vaya, creo que comienzan nuestros problemas, Chincheto Eh Para hacer esto Para hacer esto pueden pasar por aquí Por un poco ¿Qué coño haces? ¿Dónde está el gilipo? Es que eres un normal No te creo, tío Es que no te creo, bobo, tío Vamos a ver Vamos a ver Te hago O sea, esto está así Yo te hago rebotar Ah, tú Tú, 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 tú Ponme ahí un portal Ponga un portal Espera, voy, voy Voy, voy, voy Y el otro pónmelo aquí ¿Dónde? Uno Uno ahí en el negativo Y el otro ahí arriba en el positivo Uno aquí Te puedes pasar por el agua Te puedes meter ahí en el agua ese Pon uno ahí No, Chincheto, esto me mata No te mata Esto me muere No, no, esto es ácido Hombre, si huele No, que se puede pasar Que no se puede pasar A mí, si yo me cago Te jode ¿Qué puedes pasar, tronco? Si no, ¿cómo vas a poner un portal ahí? Tú me lo puedes decir ¿Quieres cruzar? Vamos, coño Gilipollas es Ah, pues estás abogado A ver, ven aquí Pon tú estos portales de ahí ¿Cómo coño le ponemos? Porque aquí hay que poner otro ¿Está claro? Ah, 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 ah Ahora sí Ahora, pues yo te pongo este Y tú pasas Venga, va Vámonos No, 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 no No nos podemos ir Ah, sí, sí, sí podemos Espera, que voy Eso es, eso es Ahí Eso es, ¿eh? Está todo así Uf Ha sido un cabezazo Espera un momento, un momento Bahía en caos Te voy a decir una cosa Mira, es la segunda vez que te quejas De que te han saltado anuncios Si no quieres anuncios Hay un truco muy bueno Que es suscribirse ¿Vale? O pagar Twitch Turbo Y si no Tampoco hace falta que digas Cada vez que salen anuncios Porque nos da igual Nos da igual ¡Ja, ja! ¡Nos da igual! ¡Ja, ja! Sí Vale Oye, Tona Chin ¿Qué? Eh ¿Dónde veo yo aquí el chat? ¿Qué chat? Tona Chio, disfruta con su maldad Diciendo Si no podéis ponerlo bravo de navegador Y se los come Bueno, también También podéis ver anuncios Y colaborar un poquito conmigo ¿Verdad? Tona Chio, venga Espera, no, no, no Espera un momento, espera un momento No, que es que esto está bien Porque siempre está bien decir No, vamos a hacer cosas Para que no lleguen anuncios ¿Vale? Y que Tonacho no pueda seguir haciendo streamings ¿Eh? Oye, y tú Hay que hacer algo De ahí tiene que salir algo Sí Ahí tenemos un cubo Ahí está la puerta Es que me cago en mi puta vida ¿Eh? Es que me cago en mi puta vida Vale, hay que coger ese cubo Tonachin Para ponerlo donde estoy yo Pues no te preocupes Que ya voy yo, chincheto ¿Tú quieres coger ese cubo, chincheto? ¿Tú quieres coger ese cubo? Mierda, mierda, mierda ¿Quieres coger ese cubo? Papá, papá lo va a coger No, 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 no Papá lo va a coger Papi, papi lo coge Ponme el amarillo Papá lo coge En abajo Papá lo coge No, pero Este rojo estaba bien puesto Aquí, tú Pon el rojo Ya está Espera un momento Quieto, quieto, quieto Quieto Un momento No, no, no No toque 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 No Buah, que lagazo Vale Ahí está Ah, claro, claro, claro Entonces ahora Eso ahí Eso ahí Y vamos los dos Pon aquí Falta plon Ah, no, pero vas tú Pero es que ahora tengo que ir yo Vale, espera, espera, espera Venga, dale Hostia, cabrón Buah, mira de eso Hostia Te descojonaste Y como, y como Y como Y ahora como llega esto Ah, ven, 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 ven Ven, ven, ven Vete por ahí Buah Buah Que putos amos Putos amos Pim pam 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 Cállate, basura Hablas tú lo que hemos conseguido Lo que no hemos conseguido Nos ha costado un esfuerzo mental Esto ahora mismo Que nos hemos dejado Siete y nueve horas Por el camino Fue un anuncio de condones ¿Para qué los quiero yo A los catorce años? Pues, Ricardo Para pajas deluxe Para pajas deluxe Para usarlo En caso de que ¿Para qué quieres condones Con catorce años? Escúchame En tu caso, Ricardo Vas a usar Vas No vas a necesitarlos Hasta que seas muy mayor Créeme Lo que se ve en anuncios Luego van a hacer caratero A sus hospitales Que no están en Andorra ¿Qué capasón tiene el friki? ¿Frikista? A ver, sube ahí no? gilipollas ay 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 que mareo chincheto pero como quieres que pare espera yo pongo yo pongo mira pongo uno aqui, espera el otro bueno 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 es que creo que aqui nos tenemos que sincronizar vale tu puedes ponerte un portal ahi a ver un momento y si aqui tenemos que venir con un cubo ah claro 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 yo me puedo poner un portal aqui y otro alli y ya esta y salimos no pero alli no esperate no me bajo me bajo esperate aqui que hay aqui te voy a sacar yo vale aqui hay que venir con un cubo tenemos que poner aqui un cubo que tendra que pasar por un portal pero el cubo habra que pasarlo por encima de esto vale el cubo hay que hacerlo descender ah es que el cubo esta alli de alguna manera no el cubo esta alli como se solicita el cubo? donde esta el puto cubo? no lo se oye jaen gracias por los dos meses vale el cubo va a salir de aqui imaginate poder jugar a este juego una gaza de reloj virtual se puede que mareo que mareo pero que quieres que botemos aqui o aqui? si si vale como se solicita el cubo aqui? que sexy ese señor ee no lo se ah alli alli arriba osea alli arriba where? marcalo con la r vale entonces a ver la gracia esta en que yo te pongo un portal aqui pero claro yo puedo subir alli tambien entras ahi no ven 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 un momento ven aqui pasa aqui pasa aqui donde? 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 vente conmigo donde estas? abajo? estoy aqui ee sube sube aqui ahi ahi mira ven para aca cruza voy? si tu te vas a poner estos dos portales estos que he puesto yo este y este te los pones tu vale? entonces cuando vienes para aca no puedo ir vas a caer en este y de este a este venga dale pero que no puedo ir que se me quita los ponlos desde arriba osea subete alli arriba y te los pones se me quita los portales no pero ponte los de nuevo alli arriba sube con cuidadico de no pisar la tabla y desde ahi te pones estos dos portales venga hace el saltito no entiendo no entiendo nada mira 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 si 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 yo entiendo perfectamente lo tengo en la cabeza si es que te digo que veo matriz trusco no me haces caso ah si ha salido el cubo? si si mira que ve lo hace solo lo hace solo no 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 lo cojo lo cojo lo cojo lo cojo lo cojo lo cojo lo pillo lanza 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 poing bueno lo dejo caer vale mas que lanzarlo lo dejo caer podes poner un portal alli arriba? eeeeh no no puedo tienes que hacer lo mismo que he hecho yo vale esta vez tienes que poner todos estos dos yo te pongo los dos no te preocupes si 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 te los pongo bueno 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 venga lanza 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 Pero, pero, pero que fantasía sexual es esta, tío Pero, con el portal, cabrón ¡Bien! Justo, ¿eh? Putos amos, ¿eh? Nivel de puto amismo que tenemos Puto amismos Puto amismos Dicen, chaval, ¿puedo decir que me pasa 50 de mi vida viendo a estos dos gilipollas? Pero de dos gilipollas es de mi caso He saltado, ¿eh? Estoy, estoy girando Ah, no Ah, es que hay que girar Espera, 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 es que claro, claro No, no, no Sí, 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 lo sé, lo sé Hay que poner el portal aquí Y allí, espera, espera Espera, hay que calcular, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Espera, espera, hay que calcular para que cuando yo vaya para allá, ¿eh? Calla, Gladys, de los cojones Aguántalo ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No, ahora, antes, antes! Mierda, otra vez, otra vez que voy, ¿eh? Ahora, 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 no, antes, 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 antes ¡Ya! No, más tarde No, más tarde, más tarde, más tarde Espera, espera Ya, 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 ya Ahora, 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 ahora Dos, ahora No, no, que va mucho, mucho, mucho antes Vale, uno, 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 venga Saltas Ahora, 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 ahora No, mucho antes, mucho antes Ahora Espera, espera, espera Ahora Antes, 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 antes Ahora, 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 ahora Vale, da un poquito antes Ahora, no, más, más antes, más antes Ahora, ahora, ahora Ya, 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 ya No más, antes, 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 mucho antes Ya, 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 ya Ahora, ya, ya le da Ehh Vamos No, no, no Vaya Taregazo te ha estado Ya esta, no pasa nada, que voy Que voy aquí, que voy, ya, ya Que estoy ya, que estoy ya Bien De nada Buah chaval Somos los putos vamos Esto es ciencia Dice, les doy 16 minutos en este puzzle A que te meto una mano en la boca Hasta que te calles Pero que dices tu, como te has dado un minuto Es caso, chacho Hola Somos tan putos amos Somos tan putos amos Que damos hasta miedo Que hija de puta Vale Ah Tenemos que darle, chinche Al botón a la vez Vale, a ver, ponemos Diana Yo pongo aquí Calla por Dios Diana Y Diana A la de tres Una Dos Vale, venga A la de tres nos subimos Un momento Tres, dos, uno Adentro Toma Putos amos Putos amos Joder Puto nivelazo A ver esto que hay que hacer aquí No quites el cubo Se ha matado Venga, venga, orienta para acá ¿Para dónde? Para acá, para acá, para acá Ah, ah ¿Da o no? Tienes que subir un poco, está muy abajo Espera, ahora lo subo Espera Agachado, ¿no te machaca esto? Me cae al pato, tío Bien, bien, bien Quieto, quieto Tienes que quitarlo, tienes que quitarlo de ahí Vale, yo me voy a subir aquí Subete, subete y ahora yo Ahora yo, espera, ahora yo, eh Venga, venga, dale Espera, espera, espera Ah, que ya sé, ya sé Ah, no, 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 no sé, no sé Espera Digo yo que será esto, ¿no? Espera, eh Vamos, dale No, pero que no, que no está, que no está Anda, cojones Eh, 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 eh Ahora ¿Ya? Hostia Hostia, pues justo Justo No sé lo que has hecho, pero bien Bien hecho Eh, nada Eso es el pullet, ¿no? Ah, pues ya Toma, yo también lo he resuelto en una hostia, ¿ha visto? Ay No sé ni lo que has hecho No, pues escucha, que no, que no, que no Que no, que no Que sí, que sí, que aquí puedes salir Que aquí puedes entrar, acercate la puerta Que no, que no puedo entrar, coño No me jodas Que no puedo entrar, que, eh A ver, voy Pues, 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 pues dale Vente rápido Sí, ya, ya Creo que no da tiempo Corre, 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 run A ver, espera, dale, dale, dale Pongo un portal o algo, tío No, 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 no se me pone el portal aquí dentro Eh, espera, no, ya, no, ya está, espera No, ay, no, ay, tú no, gilipollas Espera, que pongo esto No, espera, 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 que estoy ¿Dónde estoy? Que pongo el cubo en medio Que pongo el cubo en medio Escucha, escucha, que estoy al inicio del todo, chacho Hola, en serio, tío Ah, bueno, pero aquí no, aquí no pasa nada Claro, este está liberado Y ahora, ¿cómo pasamos tú? Pasa, que he puesto el cubo, tú pon el cubo Aguanta el cubo ahí, eh Aguanta, coge el cubo aquel Y aguántalo en la puerta ¿Y para qué quieres que coja el cubo en la puerta? ¿Qué te crees? ¿Que la vas a atacar como si esto es una película? Sí, hombre, 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 hombre Vaya, eh, menos ideas tienes de... Es que no, desde dentro, gilipollas, desde dentro Ah, chin, puesta la puerta Puesta la puerta, por favor Puesta la puerta Aguanta, voy Puesta la puerta ¿Estás? Sí ¿Era lo siguiente que iba a sugerir? Claro, claro, sí, sí Sí Como poner agua, ¿verdad? En medio del bloque Era, era lo siguiente que yo iba Como poner agua en el bloque, ¿verdad? Sí Joputa ¿Qué pasó? Qué pedazo de cabrón Lo iba a sugerir Todo calculado, chaval Todo calculado Chinche, te veo desde que vivía con mi mamá Y ahora, por suerte, vivo con mi pareja Y siempre que puedo me pongo de fondo y pisado del mundo pinchito Abrazos desde Argentina Los amo a los dos Muchas gracias por... Por todo el amor Amigo Amigo Rojan Bebo Los chinchitos de la noche del pasado están orgullosos Dice uno Oh Me acuerdo de esta prueba, tío Me aprue... Me acuerdo Me acuerdo Me aprueba de esta cuerda Me apruebo, me apruebo de esta cuerda Hay que hacer los saltos de estos locos Sí, sí No, pero espera Yo me acuerdo, yo me acuerdo Yo sé Había que poner Primero aquí uno, ¿vale? Y había que saltar por aquí Y hacemos así ¿Vale? Y yo le hago una hostia Me acuerdo Si es que me acuerdo ¿Vale? Entonces ahora ya ha pasado algo ¿Ve? Eso, eso es lo que ha pasado Hay que saltar del dos Vale Ah, vale Vale Entonces primero ponemos el uno Espera, primero salto por el uno Salto por el uno Salto por el uno Le pego una hostia Ahora salta por el dos No pasa, deja los portales Que voy yo Lo hago yo Lo hago yo Lo hago yo, eh Pero deja los portales, cabrón Salta por el dos Salta por el dos Toma Toma Alio Alio Salta, salta Vale Ahora, ahora sí Ahora sí Ah, voy, voy, voy Espera, espera Que hay que ponerlo Por allí Ahí, ahí, ahí No, no, no Es allí Allí, allí, allí ¿Y ahora qué ha pasado con eso? Para, para el Para, para el El ventilador Ahora puedes pasar Ahora puedes pasar El ventilador Ventilador Vale, pero A ver un momento Déjame probar Si lo suelto Avanza, vale, vale No, 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 no Sueltes, cabrón No, no, no Está chungo esto, eh Espera un momento A ver si pasando aquí Desde aquí puedo hacer algo Desde aquí Ah, a ver, a ver, a ver, a ver Espera Un momento Un momento, un momento 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 ¿Cómo traemos aquí el rayo destructor este, tío? Porque aquí sí puedo ponerlo Ah, el rayo destructor Hay que poner un portal aquí Y lo hacemos desde aquí ¿Desde dónde? Poner un portal aquí ¿Tú dónde estás? Mírame Vale, pues hay que poner un portal aquí Y otro allí Y otro allí O sea, hay que poner un portal aquí Aquí ¿No salgo para allá? Yo no puedo ir para allá, ya, eh Sí, sí puedes venir, sí ¿No me veas cómo? Yo te paro ¿Y cómo quieres que salte para allá, cacho? Pues pon un portal aquí Y otro allí En otro lado Aquí no puedo ponerlo en ninguna Pero en la habitación aquella, sí, joder No, en la habitación no puedo Porque hay uno de estos que me lo ¡Uy! Tío, me estás a... Cabronazo, me estás afitando el culo, tío A ver, darte la vuelta Sí, sí Bueno, o sea, ahí te quedas un momento Espérate Yo me estoy viendo allí, en chico Sí, no te preocupes Hay que poner uno aquí Dice que se acordaba Hombre, esto ya no me acuerdo Se sabía decir No puedo, no puedo No puedo A ver, tracín Me tendré que suicidar Yo creo No, 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 no Venga, pasa, va Paso y ¿qué hago? No pasa nada Tienes que poner un portal Por el azul ese Allí, allí no puedes poner un portal Hostia ¿Dónde, where? Ahí tienes paredes blancas, coño ¿Aquí dentro? Sí Pues pon un portal Que sí ¿Cómo que no? Claro que puedes, gilipollas ¿Y dónde pongo el otro? El otro estaba puesto aquí Pedazo de idiota Lo has quitao No, tú, Nacho Deja que llame el pedazo de idiota Tabula un momento Mira esto Lo has quitao Tabula ¿Ves esto? Sabes que cuando pasas por esto Te borra los portales que tengas puestos, ¿no? Ah, no puedes Que gilipollas ¿Qué te estoy diciendo? Medio ahora llevo Venga, pues vamos a ver Cómo hacemos esto Chincheto, ¿vale? Aquí en el suelo no puedo Hay que haber hecho Aquí en el suelo Por la ventana Hay una ventana Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Aquí tiene que llegar el rayo Eso nos queda claro Sí, sí, sí Cabales, ¿desde qué ventana? No hay ventana que valga Ah, a lo mejor tengo que Esperate, a lo mejor tengo que romper yo No, la ventana la vas a poder romper tú No, no se puede A ver, ¿alguien tiene la solución para esto? Que no se eche una mano No, 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 no No digas Que no, que no Escúchame Que yo le meto a esto desde aquí Hostia, hostia Sí, 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 sí Eso, eso Pero, salva las cajas Pero ponete un portal, eso es Chincheto, ahora Chincheto, ¿puedes ir? ¿Somos los putos amos o no? Algo ha pasado Ah, creo Algo ha pasado ¿Puedo pasar por aquí? No, no puedo pasar Algo ha pasado Algo hemos hecho Algo ha pasado Eh... No, no, ponte el portal ahí Y lánzate Al... Al bajo Ah Ponte ahí el amarillo Y allí el naranja Bueno, por ahí Y lánzate Llego, 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 llego Buah Sí, sí El de puto amismo Superado Sí, sí Sí, sí, sí A ver Hacemos cuenta atrás, eh Venga Tres Dos Uno Vamos, vamos, vamos 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 Easy, easy Easy, pisi Pisi, dixis El que dijera Que nos pasaría en el tutorial de portal Me puede comer Jajajaja Que coja la lengua El zarameta por el culo Eh, ha habido un arraido aquí o qué Necesito que estéis en la habitación para verlos yo Sí, quitar los portales de mi arraido todo calculado ¿Ves como...? Ah, vale, vale, vale Sí, pero es que... A ver, Veniqs Veniqs Hostias Darotines, gracias por tu prime Veniqs No nos No nos No nos No nos Vemos que ir allí ahora Ahora el 3 ¿No? ¿Y cómo coño que vamos allá arriba? ¿Dónde está el 3? Vamos a probar esto, ¿no? ¡Uh! Sí, pues sea esto Madre mía, pero por favor Pero por favor Vamos ya Vamos, vamos Está todo hecho, chincheto Por favor, tío Por favor Por favor Por favor Los voces Los voces Los voces ¿No seremos los putísimos amos de la historia? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo 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 Por cierto, no os suscribáis a mi canal Vale Suscribíos al canal del guarro este Escuchad suscribiros a mi canal que tengo que pagar el servidor de mundo chiquito Camila No, 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 no dejame no, no, ay uy, uy, uy ama ahora si, ahora si, ahora si y ahora es asi mira,V chinche porque me quitas el portal cabrón ya esta ya esta pelotu, pelotu, pelotu vamos y llegamos y llegamos y llegamos pero que nivel de puto a mismo por favor pero este pirrán has visto chincheta y sin palancas ni hostias que voy ah pues tienes que ponerme tu la el portal que sea me lo tienes que poner tu yo no puedo pero claro a mi se me rompe el portal no puedo ah si 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 ya 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 eh espera espera y ahora yo lo pongo tu lo pones tienes que ponerme uno ahí chinche perdón uno ahí y el otro y el otro aquí pero espera ahora 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 oli y ahora yo pongo uno aquí no ah no es que a lo mejor lo tienes que poner un pelín más hacia aquí ah no bueno pero si sabes el ahora 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 que pero ponlo aquí ponlo ahí ah 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 y ahora yo ahora yo pongo uno aquí y el otro ah ah no no ah si hay que sacar algo voy 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 ya lo tengo voy voy saco saco ha salido un ha salido un peloto no un bolón vale 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 ahora voy 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 a ponerlo el el pelotillo para para lanzar pero el pelotillo lo vas a perder en el no no pero lo la que eh que vale no pero no lo pierdo cuando yo salte si me pones el portal amarillo ahí abajo donde osea me doy con el portal amarillo en la cabeza ah si y cuando cuando saltes cuando esto te ponga el amarillo abajo venga 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 hasta lo tiro lo tiro lo tiro lo tiro no 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 jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja no no tampoco eres tu el que tienes que cambiarlo chincheto no yo no puedo cambiarlo por que por que déjame que salte yo A ver ¡Ahora! No, espera Eh, vuelve otra vez ¡Ahora! Oye, ¿por qué no me deja poner el portal? ¡Ahora! Oye, eh... ¿Qué cojones? ¡Ahora! Que no, que no, que no, que no No me deja cambiar el portal del sitio, tío ¡Ahora! ¡Ahora! Espera un momento Dale ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, tío! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¿Estás pasando a Roscar? Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer No pasa nada, no pasa nada Pero... No pongas puertales aquí, tío No pongas ahí ninguno, tú ¿Dónde? No, no, yo no pongo ninguno Voy, bajo, bajo Bajo ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora sí Ahora, ahora Me lo hago yo mismo Me lo hago yo mismo ¡Haztela, haztela, haztela! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Madermine! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué habilidad! ¿Y eso qué fue, Tonacho? ¡Ahora! ¿Es mi WhatsApp web que está llegando mensajes? Pues no digo yo que no Pero, oye Así no sabéis si es vuestro o si es mío El mío no es ¡Ahora! Pensaba que revisitar estas viejas pruebas sería una satisfacción Pero aunque os esforcéis en fallar la siguiente No estaré satisfecha ¡Ahora! Deja un segundito ¡Vamos! ¡Ay, no! A mí estas cosas nunca se han mandado bien, chincheto A mí A mí los puentes nunca se han mandado bien Vale, espera un momento ¡Ahora! ¡No! Espera, espera ¡Ah, desde aquí! Desde aquí te pongo yo ¡Uh, qué culito! Pon aquí uno Vale, éstate para atrás Que no nos matemos Vale, y ahora pon uno En... aquí Quieto, ahí Si lo pones ahí te vas a caer ¡Mongolín! Desde aquí Uy Vale Hazlo tú Espera Voy, yo voy, yo voy Vente para acá Vente para atrás Vente para atrás Pero bueno, somos los magos Pero tío ¡Ah, vale! Y ahora pongo yo Ahora pongo uno aquí Aquí Buah, 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 buah Ponlo un poquito más bajo No sé que nos tengamos que agachar 18 metros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bieeeeen! ¡Aúna! ¡Aúna! Eh, no, no, no No, no Sí, sí, ponlo un poco más arriba ¡Ah! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Jódete, Gladys! Solo habéis fallado Por veces en esta prueba No es que importe ¡Somos los magos, eh! Mira, no Mira nomás con qué flow Resuelven los puzzles Nomás Es que Me están escribiendo Whatsapps, tío Y Y La gente se piensa que Están en su En su Whatsapp web Está bien ¡Ah! Tranquilos, hombre Vente despiertito, tío No he escrito Ah, no No he escrito Ah, no Una de mis mejores pruebas Y dejan que crezcan plantas No se puede experimentar con plantas ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Voy ¿Dónde lo pongo? Ya se ha acabado Si, es un normal Pones aquí uno Y aquí el otro Entra conmigo aquí, por favor Y hay otro Vale, espera Vete para allá Coge esta mierda Ah, chaval Coge la bolita Tíramela ¡Ah! Quieto Quieto, 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 quieto No, 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 no Vale, espera, espera, espera Un momento Quieto, tú no te muevas Es un mago, eh ¿Qué te parece, tío? Sí, 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 sí Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos, vamos, vamos! Me cago en la hostia A ver Uy, qué hostia, tú Hostia Vale, vale, espera, espera Que ya sé, que ya sé Pon ahí Y... Eh, no Y aquí No, 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 tienes que ponerlo Aquí Toma, toma, salta, salta, salta Salta que te lo pongo Uy Aquí, aquí Ay, no, no Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿La llegas a salvar? Sí, 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 sí Por poquito, por poquito Pero sí Hostia, para, para, para Un momento, un momento No, gilipollas has puesto portal no? oye dos años maquismaldo muchas gracias haber hay que pasar tienes que poner ahí portal y ahí, ponlo ya ahí vale, no, un poco más ahí, ahí está bien vale, te salvas? no, no te salvas pero chincheto tío pero porque te mueres inútil pongo y pongo pon y pon intenta ponerlo no, te vas a morir que no me muero, que no me muero, que no te mueres ay que me estoy viendo desde arriba tío cojones si, si, claro tu tienes que poner tu rojo no, me estoy viendo yo mi rojo ahí si y ya está, y ya está, y ya está y ya está firma tío muy bien hecho si fuerais humanos pediríais una recompensa por la prueba muy bien hecho si, si es portal rtx, si es portal rtx no, no es portal rtx porque envidia no me envía a mi una una si, si, rtx rt pollas es rtx chacho que va a ser rtx chacho, mandame un whatsapp creer esta prueba para que los humanos se sintieran bien que es solo hay que seguir las flechas para donde nos manda lo siento parece que las flechas se oxidaron suerte para donde hay que ir gracias zonachin ah, claro hay que hacer pero ponme el portal de abajo no, el otro, el otro, el otro y ahora que? uuuu he subido a un sitio bueno, ahora te lo pongo yo hola, aquí detras hoy ya voy estoy aqui ole los caraco ah, lo que no se es como subir pon alli el portal eh, espera, espera, espera pon el amarillo el amarillo? no, el rojo ah y ahora que? y aquí pero tio osea, algo nos tenemos que acordar de esta mierda si no, no iriamos tan a saco ya te lo digo yo no me acuerdo pero este es el mismo arriba? no, es otro arriba, no? es otro arriba, si cuidado, hay muerte eh a ver un momento, es mi portal azul el que tengo aqui pues, meteme a catona chin ponlo, ponlo, ponlo hui chincheto, de este me acuerdo azul, vamos ahhh ahhh ahhh, caia cabron que susto me has dado vale, azul vamos liao ehhh, no no, no, no ah, si, si espera, espera ah, no hombre 80 meses chaval, me cago en la puta dice que si hemos viajado el pasado y estamos en 2023 necesito que? donde lo pongo? donde lo pongo? donde lo pongo? yo no se lo que estoy haciendo yo con los puentes no me aclaro nunca ponme aqui uno pon aqui el tuyo el amarillo ponlo vale, quieto quieto me tengo que agachar mucho que no llegas o qué? no lleuggle hijo puta es muy pequeño tío que no llegó hijo puta ah, yo tampoco llego ven ven, ponte debajo ahora, una, dos y tres ya estoy, ya estoy vale , pasamos aqui, quieto, vente very aca Vale, pasamos aquí ¿Y dónde pones el rojo, tío? Es que el rojo lo tenemos que poner Espera, espera, espera un momento, a ver Es que mi portal morado, ¿dónde está, tío? Es que está a tomar por culo ¿Qué? 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 Hay que poner un portal ahí No, claro, claro, claro Claro, claro, claro Mira, pon uno ahí Este es, este es A ver, espera Pásate Vale, espera, espera, espera un momento, un momento Pásate ahí, pasa tú ahí Espérate, espérate, pasa tú ahí, eso No, yo, 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 ahora yo, ahora yo Yo me pongo Yo me pongo uno aquí, claro Yo me pongo uno aquí Y ahora quítame este Que me pongo el otro amarillo ¿Te lo quito? Quítamelo, quítamelo Pues ahí va Los putos amos, chincheta Pues ahora tú lo mismo Y te lo quitas Y te pones y te tiras Pues después nos lo voy Pues ahora eso vienes Y después resuelta Pues mira cómo nos lo agastamos Pues aquí resuelta Eres gilipollas, tío Eres gilipollas, chincheta Te lo Te morí, güey Mira, tío Solo no aparece ahora, tío Vaya gilipollas El chincheto ¿Cómo llego yo hasta aquí? Chacho Pues has llegado tú solo No me tendré que matar yo Para que llegues tú hasta aquí, ¿no? No Voy a intentarlo Vale Venga, tira Te voy a retar, tío ¡Wii! ¡Ole! Los caracoles Ni tan mal, ¿eh? Ya, vamos de puta madre Vamos de puta madre Ni tan mago Venga, señora Que los humanos solo pueden probar una vez Vosotros seguid intentándolo Me está escribiendo WhatsApp, tío ¡Huela! Tú cabrón Ahí va Hemos pensado igual Aguanta, aguanta, aguanta Te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo, espera Lo pongo aquí o allí Ahí va Ahí va Que hay un Que hay un ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, espera Que voy, que voy, que voy Que voy Tienes que saltar tú Y poner un portal A ver ¿Me puede probar esto? No No, no, que allá es aquí, es aquí Pero hay un puente Tienes que saltar tú Lo pongo aquí Ah, claro Ah, ah Vale, ya está Te cojo este Espera, espera Tú no me cojas tanto No, ya está, ya está Ah, ya Eso está ya Ah, ya Tenemos que ver dónde ponemos el azul Ah, ya, 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 ya Aquí Para subir No, aquí no Tienes que Lo ponemos aquí No, pero espera El rojo, el rojo aquí No No, 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 no El rojo Tienes que ponerlo en uno de esos Yo te pongo los portales estos Tienes que llevar Ah, vale, 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 sí, póngelos, póngelos, póngelos Póngelos, póngelos, póngelos Ya están Venga, a ver si hoy Es que no está muy bien cuadrado, eh También es verdad Vente, vente acá, vente acá, vente acá No puedo No me lo has puesto Sí, sí, puede No, no, chinche No, no, me lo tienes que poner aquí Espera Ponmelo Ahí No te muevas Estas en línea conmigo ¿Has visto, chincheto? Jejejejeje Buah Vaya nivel de puto mismo AHHH Se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído Es que es uno Es que Es que me cago en la madre que me pare Tengo que bajar en serio Si, eh Espera, espera Que no, que no, a lo mejor no hace falta Espérate, espérate No, no, igual no, igual no, espérate Si, si, hace falta Que no, espera Que si, que toca bajar otra vez Que si Que si te lo ha hecho, que si Si, si, tienes que hacerlo Que lo ha sido sin querer Ah, espera, no, no, no Claro, claro, ya, ya No, espera, en el otro Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, te voy a ir poniendo el morado Vamos a ver Toma, toma Ahí, ahí, aquí Aquí para que lo pongas Ah Ah Pónmelo, pónmelo Ah No, no, pero que está mal puesto Ah Tienes que ponérmelo Ah Tienes que ponermelo, ah Ah Ay Espera, espera Ah, no, hijo de puta Espérame, espérame, espérame Ah Ah No, me callo también, soy gilipollas No, pónmelo, pónmelo, pónmelo Ah 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 ¿Dónde está? No lo veo Ah Ah No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Lo que ha pasado Espera, espera Espera, que pongo yo el salto Que pongo yo el salto Que pongo yo el salto Eh Ponemos este aquí Y el salto Ponlo allí, ponlo allí, ponlo allí A ver qué pasa No llego, no llego No puedo, no puedo, no puedo No puedo Ah, no tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Ah Aquí estoy Aquí estoy Pues aquí puedo poner Ponlo Ahí puedes coger un portal Ahí puedes cogerlo Aquí puedo hacer esto, mira ¿Eso te sirve de algo a ti? La verdad es que no ¿No? Si me duele la puta mierda Espera, ¿y esto? Esperate, ¿y esto? Eh ¿Y esto? No No, 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 espera ¿Y eso? ¿Y esto? Tampoco, ¿no? Y tú lo pones ahí Yo puedo poner aquí uno Es lo mismo de antes Es lo mismo de antes Es lo mismo, exactamente lo mismo Pero claro, yo no puedo poner portal desde aquí A ver, un momento Espera En serio, tío O sea, pero No, no, que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy Yo voy, yo voy, yo voy No, tío, cabrón Que voy, que voy No te preocupes Espera, espera Aguanta, aguanta, a ver A ver, déjame que piense Aquí los dos, aquí los dos, aquí los dos Aquí los dos es lo mejor Aquí los dos es lo mejor Sí, sí, sí Vale Tengo ¿Lo tienes, chinche? No lo tienes No tienes una mierda No tengo una mierda A ver, aquí arriba Que si subo No puedo subir Pero puedo estar aquí Puedo estar aquí Y puedo poner un portal allí Chinchito, desde aquí Ah, ¿desde ahí puedes? No puedo No, pero puedo A lo mejor desde aquí A lo mejor desde aquí, sí Espérate Claro, de ahí sí No, no puedo Pero a lo mejor yo lo pongo más arriba Espera No, no puedo No puedo No puedo No, no, no Me rayamos gollón Vernos en los portales, tú Tengo que mirar el chat Porque estoy pensando Y no quiero que me... No mires, no mires al chat No mires Tú piensa, tú piensa Ah, Chinchito, aquí, aquí No, no ¿Y qué? No, no hacemos nada, no hacemos nada Al revés tampoco Pero si está ahí es por algo Sí, 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 sí A ver, yo sé Yo sé Yo sé lo que hacemos No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Yo sí Mira Yo desde aquí Ponme este que me ha puesto hace un momento Que ese sí es útil Porque puedo poner aquí este portal Y hacer esto Ah Ah Pasó putito wey Ay, yo puedo hacer lo mismo Me duele por tu portaloide ¿Por cuál? ¿Por este? Sí, por ese Continúa Continúa, continúa, continúa Continúa Vale, espera, espera, espera un momento Espera un momento, espera un momento Sí, tienes que hacer lo mismo Tienes que poner ahí uno Y ahí el otro Ahí no puedo ponerlo ahora Sí, sí, sí Vete O sea, claro, yo puedo ponerme el portal Espera, me puedo poner el portal este aquí Quieto, 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 quieto Te lo pongo yo Vale, espera Un momentín, tonachín Vale, ahora tírate abajo Ponte el amarillo ahí Y no te tires todavía Me pongo el amarillo Quieto, quieto No te tires todavía No me tiro, no me tiro, no me tiro No me tiro ¿Cuándo puedo? Eh, todavía no ¿Ya puedo? O sea, vas a entrar por el amarillo Vas a salir por el rojo Vas a llegar aquí a tu cipote ¿Quieres entrar por ahí? ¿Qué? No, no vas a poder hacer nada, eh Mira, tonachín Te comparto O sea, dale al tabular para que me veas Te veo Mira O sea, si tú saltas ahí Te mete ahí Sí Llegas hasta este de aquí Sí Me tienes que sacar por algún lado Hay que, arriba, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar al otro lado Chinche Hay que llegar, hay que llegar A ver, el objetivo es llegar aquí arriba Vale, este no lo hemos usado todavía Va a ser esto, eh Venga, prueba ¿Qué cojones? Salto, salto, venga, salto Salta, salta, salta Vale, y ahora Ahora Hay que volver a saltar Hay que llegar con los Hay que llegar lo mismo allí Y meternos Hay que poner uno allí Y el otro aquí Eso es lo que hay que hacer Vale, pues ponme O sea, yo te dejo Yo te dejo, yo te dejo Mira, yo dejo el portal rojo aquí ¿Vale? Vale, pues antes me voy yo para allá Claro ¿En serio, tío? Sí, sí, en serio Es que no me jodas Espérame, espérame Que me voy contigo Si yo tengo que hacer lo mismo No, no, no Sí, sí, sí Pongo ahí mi portal Espérame, espérame Espérame Si yo tengo que hacer lo mismo Aguanta, aguanta Ahora pon Ahora ponlo allí Hostia, ¿cuál hay que poner? Allí, allí Espero que sea este Sí, sí Para atrás Y ahora yo pongo el portal amarillo Aquí ¡Guau, los magos! Y lo hemos hecho ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Vamos! Ah, he solto yo primero Y ahora te vas a joder Claro ¡Ja, ja, ja! En serio, macho Me acaban de hacer esto ¡Ay, que me veo encima! ¡Que me veo! ¡Ay, que me veo encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que me veo! Estoy viendo el chat Porque uno El mejor comentario de todos es La vendida máxima ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, que me veo, tío! ¡Ah! ¡Ah! No, entonces tienes que venir a que ayudarme No, 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 bájate, bájate ¡Que estoy llorando, Chinchete! ¡Espera, joder! ¡Esperate, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, yo esto no puedo hacerlo así ¡Ah! Tienes que, tienes que bajar el vidrio Hay una cosa que no puedo hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy, voy! ¡Que maldito perro, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy! ¡Voy, amigo mío, voy! ¡Ay! ¡Espera, que voy! ¡Espera, que voy, que voy, que voy, que voy! ¡No, que hay que hacer lo mismo otra vez! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Que ponga, eh! ¡Que ponga aquí! Ponte tus saltos ¡Vale! ¡Y ponte este ahora! ¡Aquí uno! ¡Baja! Pon el salto del otro ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un puto ansia! ¡Es verdad! ¡Es una ansia! ¡Es que no puedo, tío! ¡Ay! ¡Espera, que voy, eh! ¡Que pongo el otro! ¡Espera! ¡Ahora saltas tú primero, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Pone este, anda! ¡No, no! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡No, no, no! ¡Tienes que pasar al otro lado! ¡Ah, si! ¡Es verdad! 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 Ahora, pongo el amarillo ¡Era, pongo el amarillo! ¡Y ahora saltas tú primero! ¡Kita! ¡Ahí! ¡Que... ¡Es que...! ¡Ahí viene! ¡El mongolo! Para que esto sea más interesante ¡Ho pedía la máquina de ensamblaje que no os arregle si falláis! Esto es un speedrun tan hecho, teniamos que resetear y empezar de nuevo, ay dios Ay Aún así, hubiera sido genial Ay, tengo una cosa de esa de hidratate yo puesto ahí, enserio Ay dios Ay dios, chicheto, que risa, joder El speedrun En cuanto he pasado por el cacharra azul digo, ay, lo he dejado vendido Joputa Este ejercicio consiste en construir puentes Los humanos serán patéticos No se puede construir un puente con lágrimas Ay Ay que no puedo con la vida tío Si es de 8 Ola aquí Eh Aaaaah Hostia Hostia tu Pon aquí un portal Y allí otro Tienes que ponerlo en otro sitio, por ahí Quita, quita de en medio Ay, 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 guay Apoyo Aaaaah Mandado, 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 mandado Y a mi, y a mi Uh, cuidado, 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 cuidado Espera, espera, espera Ah, ah Escucha, escucha Eh, llévatelo, llévate esto Si no, 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 pero es que hay en los dos lados Ahí, 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 ahí O sea, pone ahí portalito Y aquí Ah, claro Que las den por culo Que pasa, gilipollas Imbéciles Payaso, subnormal Oh Oh Es un slow run del portal Si Slow run, que es slow run? Que dice el chalao ese Aquí Me da Uh Jaaaaa Ah, mira, 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 mira Chinche Salvaos Ja, 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 ja No, salvaos tú, cabrón Es por aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas Ay, no, si por aquí hemos venido Bueno, hay uno Espera, espera, espera Aquí, aquí, ponte desde aquí, desde aquí, ponlo aquí A ver, pero, pero No, 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 no lo veo yo esto, eh No, no No, 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 no Espera, tío, tengo que pensar, me veo el culo, tío Ay, no, no, ay Ay, 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 ay Quita, quita el tuyo lateral ¿Cuál? Nos están dando, eh Pero tienes que quitar el tuyo lateral Pero que, si son tuyos todos, la has liado Hostia puta Pero, un momento, un momento, un momento Yo pongo aquí uno Pasamos para acá Ahora pongo yo el lateral Para que no nos den Que no nos den el qué No lo sé, chincheto Un momento, espera, un momento Vale, vale, sí, eso es Eso es, eso es, eso es Y de igualities A ver Hay que poner Allá abajo Hay que poner uno lateral para que no nos den Y otro mío para cruzar Entonces Show Men Quita ese arrojo, un momento Ay Aca, aca, pa'ca A ver, empezamos de cero Uno aquí Ya, ya, ya Y otro aquí para subir Ya, ya, ya Sube, sube aquí Ya, ya, ya Entonces Yo ahora pongo este aquí Sí, sí Perdón, un momento Son gilipollas Ah, sí, sí Pongo ese Ah, ya, ya Y yo pongo uno aquí Y otro, y otro aquí Ah Olé Hay que darle ese botón Eh, vale Pues espérate, espérate Que ahora le doy Pongo, pongo portal, ¿vale? No, no, no Pero vete allí Vete allí Vete al centro, vale Tienes que dar tú Yo te, yo te protejo Una A ver ¿Por dónde va a caer? Tienes que hacerlo rápido, ¿vale? Venga el tiempo, venga el tiempo, venga el tiempo Venga el tiempo Ya, corre Corre, dale ¡Ja! ¡Ja, ja! Los magos ¡Qué cara, peluso! ¡Luki, se queda peluto! Que nadie ha pasado Antes que vosotros ¿Te piquitas el portal? Somos los putos amos Que teníamos con ella Lo ha dejado vendido antes casi Ahora No sirve para nada ¡Uf! Es un panic room, sí Podría ser un panic room, sí ¡Qué maravilla! Dentro de 10 años, chavales Nos haremos otro Otro room del portal 2 De hecho, juré Ya que lo hicimos en 2012 No en 2013 No lo sé A ver, lo puedo mirar Mira, a ver A ver Portal 2 Chincheto Tonacho El episodio 1 El capítulo 1 Lo subimos el día Hace 10 años Hace 10 años, pone Me pone hace 10 años No sé No sé qué fecha 24 de julio De 2012 Es que hace 2012 Es que hace 11 años Casi 11 años, eh Casi 11 años, chavales Valió la pena Tanta espera El mejor capítulo Dice El mejor capítulo De la serie El primero ¡Uuuh! Va, que le chivo Este hijo de puta, eh Venga, ya Ponmelo, ponmelo, ponmelo Hijo puta Ponmelo, cabrón No, no puedo ponerlo Ay Pues Escucha, ponlo ahí el portal A ver si lo tiras Al gilipollas ese No, no lo tiro No, no lo tiro No lo tiro Ah, vale, vale Ponlo, ponlo, ponlo Pon eso, pon eso Pon eso Pero pon eso Vale, ponlo arriba Ahora, vale Ponlo, ponlo arriba Ponlo arriba No, me caí, güey Ah, pinche puto Venga, otra vez Hay que empujar al tonto ese Pero no es A lo mejor tienes que empujar tú De una hostia Sí, sí, sí Lo intento Ah, ahí te Que te quito, que te quito el Que te quito el El portal Venga, sube Un momento, un momento, un momento Un momento Te quito el portal, eh Como tú me digas Quieto, quieto, quieto Ah, tomas por culo Venga, dispara de ahí abajo Payaso Qué manera más triste de morirse Vámonos ¿Te das cuenta que yo esperaba que tú saltaras, don Nacho? Ah, sí, sí, sí Para pasar por la cortinilla, ¿no? Sí, 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 sí Vale, te has dado cuenta, ¿no? Sí, 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 sí Te has dado cuenta, ¿no? Ahí, polla Toma Mira, otra torreta No Vale, aprieto el botón Aprieto el botón ¿Qué hace el botón? Hostia Vale, vale, aguanta ahí Aguanta un momento Ah, ah, ah Vale Ah, ah, ah Perdón, perdón, perdón La máquina de ensamblaje Podría dedicarse a otra cosa ¿Sabes? A ver, si yo aprieto el botón ¿Qué hace el botón? Sí, portal Ponle portal y ponte ahí otro Dale ahí algo Ah, cae el cubo, cae el cubo No caen muchos cubos Caen tres cubos Espera, 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 espera Vale, pon portal ahí Y ponlos, creo que ahí Para tirar a estos cabrones ¿Dónde? Allí puedes poner un Los cubos, las bolas van ahí Ah, mira, puedo poner uno aquí Y otro aquí, ya verás No he dado ni uno, espera Ole, uno fuera Dos fuera Hay que quitar a este cabrón Ahora Aquí Ah, espera, ahí no puedo Ahí no puedo ponerlos Ahí no puedo, pero puedo poner Espera, puedo poner ahí Si me quita Ahí, 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 ahí Quítame, quita No Hostia Así puedes saltar tú Pero tienes que quitar Tienes que quitar el No, me matearon, güey Tengo que hacerlo de más lejos O sea, más cerca de esto Espera, espera, espera Un momento, un momento, chiche Un momento, un momento Venga, haz a ver tus mierdas Venga Voy Alanza Vale Pues ahora No, tío Has puesto un portal Después de que pusiera yo el vídeo Y no me ha dejado pasar Cabrón Hijo de la puta Espera, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo no pongo portales Vale, yo estoy contigo Vale, pero ¿Ahora qué? Ahora por aquí Ahora por aquí Claro Igual hay que terminar la puta Visión Y los dos Y los dos Y ahora ¿Ahora qué hacemos? Enhorabuena por superar pruebas Fáciles Estropeadas ¿Qué hija de puta Es, eh? Tío, no te montan que a dos por tres ¿Qué hija de puta es? ¿Tienes grandis? Sí La puta grandis Seguro ¿Por qué no vuelves a ponerlo en el reproductor? Por seguridad Ay, se ha pirado ¡Eh! Tengo un cubo, chincheto Aguanta, aguanta Que te lo paso, ¿vale? Espérate No Te lo voy a pasar Te lo paso, te lo paso No puedo Una fanta Una fanta ¿Puedes o la puedes? No, espera Voy a hacerlo al revés Pero cógelo tú, cógelo tú Espérate Aguanta Toma, mierda Espera, ¿eh? No toques, que no toques No toques, no toques Ya está ¿Ha visto, ha visto, sin cheto? Puto Vale, vale Hay que saltar de alguna manera para pillar esa bola que cae No, hay que ponerle Un puente, hay que ponerle el puente Mira, 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 mira Este puente de aquí Vale, lo tengo Pero, si no lo tienes Si, 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 espera No le puedo ponerlo, tío Vale, vale, un momento Cógelo Anda Ay, casi, casi A ver No Más que cao A lo mejor lo pillo desde aquí, eh ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído, tío? ¿Dónde, pero dónde va ese? Ahí, 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 ahí Vale, vale Pero, no, no puedo cogerlo Mira Se va para allá Ala, se va para tunte Pues, hay que ponerlo Vale, espera Ahora, cógelo Ay, claro, claro Espera, es que no llego A lo mejor si me pongo aquí No, yo creo que no, eh Ahora, 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 ahora Ahora qué No No A lo mejor, espérate A lo mejor tienes que, tienes que hacer que venga hacia aquí Hacia este Pero, ¿cómo, tío? Ah, no, claro No puedes Ah, a lo mejor puedo hacer yo que pare ¿De qué? ¿Con este? ¡Claro, claro! ¡Haldo, Aldo! ¿Haldo qué? ¿Cómo hacías para que saliera Para que saliera por aquí, tú? A lo mejor así Espérate Ahora, sí No, hacia, hacia allá Que salía para allá Que no la cogías tú Ah, vale, espera Sí Pon el, pon el tuyo ahí No, no vas a poder pararlo Ah, no Claro, claro, claro Claro, claro Unpossible Y en otro lado, espérate Está claro que hay que pararla así Hay que parar en algún lado ahí Y cae ahí Y para poner ahí el portal Hay que estar ahí metido No quedan más cojones Eh, desde aquí no se puede poner Sí, hay que estar ahí No, es que además No tiene que estar ahí Ahí solo puedes ponerlo ahí, ¿no? Sí, sí Porque este de aquí Espérate ¿Y ahora? Ah, claro Eso es lo que hay que hacer Vale, ponlo ahí No, no Venga, ponlo tú Ahora cuando rebote Ahora cuando rebote lo pongo abajo No No, no era así Perdón, no era así No, no era así No, no era así Ahí está ¡Ja! ¡Buah! ¡Ay, pero se me ha colado! ¡Ah, sí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tres, dos, uno, go A la primera además Echincheto lo hemos hecho, ¿eh? Ya, aquí en punto estamos A la primera, a la primera, a la primera A la primera, a la primera No, el uno, el uno, el uno, el uno El uno es aquí, el uno es aquí Uno Sea lo que sea, primero aquí Ah, uno Veis al dos Uno No, quieto, chacho Que me lo estás quitando Uno Uno, súbete ahí No puedo Por ahí el tuyo Y le pones ahí el otro Espera, quítalo un momento Quítalo, quítalo Ahora, ahora, ahora Y lo pongo el mío, ¿dónde? Porque se queda cortado ahí Porque tienes que poner más arriba Alta Más Alta Más Ahora, ahora, ahora Qué justito Pon el tuyo ahí Y luego ahí Voy, 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 voy ¿Estás alto? Sí Muy ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No, cabrón! Ahí va No me dejas Venga, 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 venga Tienes que bajarlo Sube, nota Vale, vale Tienes que poner ahí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Voy, 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 voy A ver Entonces, lo que yo creo es que Vale No, claro, yo lo sé Ahora, yo lo sé Yo lo sé Espérate, espérate Espérate Ah, no, ponte tú tus portales Ponte aquí uno Claro, yo me pongo uno aquí Y el otro Y el otro Ahí Sí Eh No, sí No, 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 no Espérate, no ¡Eh, eh, eh! Me he pasado Es esto, pero me he pasado Me he pasado, me he pasado Pero es esto, es esto Espera, espera, eh Es esto, es esto, es esto Pero, ¿y por qué te has pasado? Pues no lo sé No lo sé, pero me he pasado No tengo manera humana de pararte Ven conmigo, ven conmigo Nos paramos los dos de una hostia Que nos lanzamos Sí, sí, nos lanzamos Ah, es verdad, es verdad, es verdad Nos lanzamos el uno contra el otro Sí, pero no puedo Sí puedes, sí puedes Bájate el portal, hostia Ese portal es tuyo Que no, que no Espérate, espérate Ah, ah, sí, sí, sí Espera, espera, que voy contigo Espera, espera Que no dice Estuví, boludo Espera, a ver, a ver Vamos Ahora yo pongo mis portales Vale, y tú tienes que saltar aquí Yo al dos Claro, uno al uno y el otro al dos Una al uno y el otro al dos Muy al uno Una al uno y el otro al dos Yo me quedo al dos, ¿vale? Entonces cuando tú estés Y esto, ¿cómo vamos a hacer esto? Aguanta, 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 aguanta Ponemos los dos a la vez El portal Tú en el uno Y yo en el dos Y yo en el dos En el inclinado En el inclinado, ¿eh? En el inclinado Que me diga Una, dos, tres De puta madre De puta madre Allí está Qué putos amos somos, joder Dios, qué putos amos Sí, joder Qué emoción ¿Dónde está el disco? ¿Lo has puesto? Sí ¡Oh, ya! Tutorial 0 Mamertos 2 Oye, macho Vamos a ir parando ya, ¿eh? Y nivel de puta Vamos a terminar Esta zona, la 3 ¿No? Vamos a terminar la zona 3 Y acabamos ¿No vamos a aceptar el juego entero al final? No, no, no ¿Qué cojones? No, pues mira Lo hemos acabado De puta madre Justo A ver, nos falta No, hemos hecho la 3 Nos faltaría la 4 Nos faltaría la 4 No, no Y la 5 Que hay 5 también, ¿eh? ¿Dónde está la 5? Ahí, ahí, ahí Ahí arriba Sí, sí, sí Bueno, bueno Dejamos estas dos últimas Para otro día, ¿no? Sí, sí, sí Llevamos dos horas ya Somos los mejores videojugadores Del universo Que lo sepáis Eso es así Y ya está Y ya está Y ya está Vaya nivel de puta Sí, sí Oye, muchísimas gracias Gracias a todos Por haber estado en el directico Gracias de verdad Yo me voy Que voy a intentar disfrutar Un poco del sábado Que llevo 3 días Sin ver a mi hijo Lo voy a resubir a YouTube Sí, además lo resubiré Para que esté Es lo que tiene la cárcel, ¿no? Sí Es lo que tiene que estar en la cárcel Que casi no lo veo Lo resubiré para mañana Ha pasado Ya que sí ¿Vale? ¡Hala! Besitos congelados Vale, yo resubiré mi punto de vista también No preocuparse Sí, señor Yo voy cerrando también No sé si abriré luego, ¿eh? Ya veremos ¿Cuánto seguiremos? Pues igual dentro de 10 años Sí, yo es que sé Venga, anda ¡Hasta luego! ¡Chao! Besitos congelados